La cadena de periódicos El Debate acusó este día tras la publicación de una denuncia que la senadora por Sinaloa y aspirante a la gubernatura del PRI, Diva Adamira Gastelum Bajo, construyó sin permiso una millonaria vivienda en una zona de la playa Las Glorias en Guasave. El Debate argumenta que la casa está en una zona de uso federal, la cual es de dos plantas con cuatro recámaras y acabados finos. Toda la casa está situada en un terreno de 1,462 metros cuadrados, que fueron comprados hace dos años en más de medio millón de pesos y escriturado en Guasave a nombre de Sergio Alberto Romero Reyes, esposo de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, quien está dedicado a la venta de productos para la pesca y la cacería. El despacho Herminio Velázquez Favela de Guasave realizó un avalúo el 22 de mayo de hace dos años y el inmueble y el terreno costaban exactamente 680 mil pesos, siendo su valor actual más de 8 millones de pesos. Pero para el diario resulta extraño que la senadora haya tenido la capacidad económica para hacer tantas mejoras en la casa, porque ni con todos sus sueldos, desde que es senadora a la fecha, alcanza para hacer lo que hizo. Acusa el debate.